Encuentro jugando el juego de Call of Duty Black Ops, la parte 3. No sé si decirle Black Ops o decirle Advanced Ops. Porque para mí yo creo que esto es una copia totalmente de Advanced Ops. Lo digo en el sentido que, como pueden ver, esto lo haciendo en Advanced Ops. O sea, el sistema de cómo el brinca con los archios y eso. Y así por el estilo. Yo por eso le digo Advanced Ops. Yo realmente lo juego así online. Lo juego online. Y para mí no hace ninguna diferencia ninguna en el Advanced Ops con el Black Ops. Yo diría que la franquicia de los Call of Duty está todos los años una decepción. O sea, yo diría que yo creo que ellos pudieran tomarse más el tiempo. Yo diría que ellos se tomen un tiempo de un año y medio, por lo menos dos años. Porque realmente todos los años es una decepción. Siempre esperamos algo diferente y siempre nos mandan con lo mismo. Siempre nos mandan con lo mismo porque... Los personajes yo... Los personajes aquí yo no... Es algo que yo no he podido ver así como la diferencia en multiplayer. O sea, todo el tiempo es lo mismo. O sea, no... Yo me recuerdo que no era como... Como estos juegos de Call of Duty, los Advanced Ops, también los primeros Black Ops que tiraron. El 1 y el 2. Pero realmente ahora mismo lo que están haciendo es... Siempre lo mismo. Este juego, en vez de Ballast Caps 2, tenía que ponerle Advance Up, la segunda parte de Advance. Pues como les dije, era lo mismo. No veo diferencia ninguna entre los dos juegos. Ellos pudieran tomarse un poquito más de tiempo y tal vez hacía... No sé, como ya lanzaron este juego pudieran estar haciendo... Como lo hacían con Destiny, haciéndole pasiones, pasiones, pasiones. Y tomarse mucho... Que sea un año, dos años para hacer un juego. Porque la verdad que todo el tiempo es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y por eso que hay muchos que dicen que... Hay muchos que dicen que no se compran ya los juegos de Call of Duty porque todo el tiempo ya es lo... Porque es lo mismo todos los años. Ya hay... Tenía que hacer el reload. Y ahora... Yo mismo que compro los juegos de Call of Duty es por el motivo de que... Ya yo tengo que hacerlo por el motivo de que yo soy un coleccionista de juegos. Y como ya tengo todos los juegos de Call of Duty anteriores... Tengo que seguir comprando los... Tengo que seguir comprando los otros juegos nuevos. Aunque sean un... Un clavo... O una tachuela, como dice mi amigo Marco Mena. Así que... Por eso es que... Tengo que comprarlo. Pero no sé, sabes... Con la fama que tiene este juego, la popularidad... Que este mundo es con Call of Duty... Si pudieran un día darnos... Darnos una sorpresa... Hacer algo diferente... Que... Que nos quedemos con la boca... Con la boca abierta, sabes... No... 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 No que hagan lo mismo y lo mismo otra vez... Ni que todos los años... El año que viene quizás no... Nos sorprende con... 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 Con otro Call of Duty... Cuando va a ser lo... Va a ser lo mismo otra vez... Eso... Yo no... Es bueno sorprender... O sea... Hacer algo que... Que nos quedemos con la boca abierta... Que... No hacer todo el tiempo lo mismo... Por lo menos ya como el multiplayer... Es todo el tiempo lo mismo, lo mismo, lo mismo... Por lo menos yo... Que le hagan historia... Una historia que... 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 Que no de de aquí hablar... Que... No doy tiempo sin sentido... Yo estoy jugando la historia de este juego... Y aún... No entiendo... No entiendo absolutamente nada... So... Yo lo voy a dejar ahí... Para que sigan... Viendo el video... Denme su opinión... A ver que ustedes opinan de... De... De lo... Que yo le acabo de hablar ahí... De Call of Duty... Y... A ver lo que... Lo que dicen... So... Espero que lo disfruten... Gracias, Wey... Gracias, Wey... Gracias... Gracias... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Exactamente como respiraste. Buena trabajo. ¡Habaste! Con estas upgrade'es, nunca hagas una oportunidad. ¡Gracias!